Hola, mi nombre es Miriam de Elite Dentistry y me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Trabajas jornadas largas y tu trabajo te impide visitar a tu dentista? ¿Estás buscando un dentista para ti y para tu familia? Aquí en Elite Dentistry solucionamos tu problema. Me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Estás buscando un dentista para ti y para tu familia? ¿Trabajas largas jornadas y tu trabajo te impide visitar al dentista? En Elite Dentistry solucionamos tu problema. Con trabajo dental general, implantes dentales, carillas y coronas, todo esto para que luzcas la sonrisa de tus sueños. Ven y visítanos. Contamos con modernas instalaciones, así como un excelente equipo profesional a tu servicio. Todo lo que buscas en un solo lugar. En Elite Dentistry contamos con modernas instalaciones. Asimismo, contamos con una silla que te va a dar masaje mientras el doctor está practicando en ti. Asimismo, para que no estés nervioso, te vamos a poner una película o un show de tu preferencia. En Elite Dentistry, preocupados por su salud dental y la de tu familia. Queremos ayudarle. Contamos con una tarifa con precios realmente accesibles. Llámanos y con gusto te agendaremos una cita. En Elite Dentistry queremos verte sonreír de nuevo. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte y seguirnos en YouTube, Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter.